Bienvenidos a las breves de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y arrancamos la semana por supuesto con la mejor información. La secretaria de Gobierno, Olivia Denise García Muñoz Ledo, dijo que evaluarán a los funcionarios públicos de cuya disposición dependen las células municipales de búsqueda, un tema urgente y prioritario que no amerita demora, esto al ser cuestionada sobre el incumplimiento de los municipios para operar la célula de búsqueda local pese a la firma de un convenio. La funcionaria atribuyó el retraso al proceso de adaptación con colectivos desde entender su dinámica, el trato a las víctimas y sensibilización, temas para los que se continúa la capacitación con Cruz Roja. Reconoció que hay algunos municipios con más voluntad que otros que aún están en proceso de conformación y destacó el trabajo y casos de éxitos de estos grupos de búsqueda en el caso de León de Irapuato. No, bueno, a ver, es un tema urgente, para nosotros es un tema prioritario, es un tema que no amerita ninguna demora, por eso es que nosotros estamos con toda la disposición, inclusive la propia comisión ha estado asesorando la conformación de estas células, tiene mucho que ver con la disposición de los propios funcionarios públicos, pero nosotros estaremos también haciendo una evaluación muy puntual y aquellos municipios en donde los funcionarios que han sido designados no estén haciendo lo que les corresponda o no tengan este trato sensible a las familias, pues estaremos solicitando a los alcaldes que puedan ser cambiados. Carlos Amarri Paguirre, fiscal general de Justicia, prometió a Rosa María Rodríguez dar con el hombre que atropelló a Enrique Sosa, lesiones que lo llevaron a la muerte. Tras una reunión de más de una hora con ella, sus hijos y Carlos García, integrante del Consejo Estatal de Periodistas, Rosa reiteró que quiere que se haga justicia. Samarri Paguirre informó a la esposa del ex camarógrafo de TV4 que se realizó un caté en el domicilio del presunto responsable, por lo que las investigaciones siguen avanzando. Enrique Sosa se había jubilado después de 22 años trabajando para la televisora oficial del estado, sin embargo, con la pensión de 3.000 pesos al mes no pudo mantenerse y decidió trabajar en un estacionamiento, lugar donde fue atropiado. El rapero guanajuatense Santa Fe Clan será parte del soundtrack de Black Panther, con el tema Soy, película que se estrenará el próximo 11 de noviembre. El alcalde de Guanajuato Capital, Alejandro Navarro Saldaña, notificó a través de sus redes sociales que el cantante sería parte de esta tan esperada película. Marvel también reveló los temas de la película en donde aparece un rapero. Hasta hace unas horas la canción ya superaba las 5.000 reproducciones. Otros de los músicos hasta ahora confirmados parte del soundtrack son Amarae y Teens. Consulta todos los detalles en nuestro portal, recuerda que lo puedes hacer a través de todas nuestras redes sociales y por supuesto mañana Carmen Martínez trae para ti mucha más información.